Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el resumen semanal. El lunes, el estado amaneció con 23 muertes dolosas cometidas en 24 horas. Entre los homicidios destacó el asesinato de 9 personas en un villar de Irapuato, en la colonia Che Guevara, a unos metros de una caseta de policía, un elemento de la Guardia Nacional en Yuriria, un elemento de policía en León y una mujer en Acámbaro, también fueron asesinados en hechos dolosos, por mencionar algunos de los casos. El martes, el gobernador de Guanajuato, acompañado del mandatario estatal de Jalisco, difundió un video en el que asegura que tras reunirse con el presidente de la República en Palacio Nacional, este les aseguró que la cortina de la presa El Zapotillo no se derrumbará. Además, le presentaron una propuesta técnica para seguir adelante con el proyecto, misma que será analizada por el gobierno federal. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El miércoles, una fosa clandestina con varios cuerpos y partes de cuerpos fue encontrada en las faldas del Cerro Pelón en la comunidad Rincón de Tamayo, perteneciente al municipio de Celaya. Versiones difundidas por varios medios de comunicación aseguran que los habitantes de la zona habían reportado la inhumación ilegal desde hace tres meses. Días después, la Fiscalía confirmó el hallazgo, pero no precisó el número de cadáveres. El jueves se registraron al menos siete homicidios en el estado. Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en Celaya en un predio de la colonia Las Aves. También, los restos de una persona fueron encontrados en una bolsa dentro de un canal en Irapuato, en la colonia Primero de Mayo. Un hombre también fue asesinado a balazos en su camioneta por la colonia Libertadores en Juventinos Rosas, así como un hombre fue asesinado en la colonia Vivar, en el municipio de León, y un cadáver con una bolsa en la cabeza fue encontrado en la Garita, comunidad de Cuerámaro. Además, una joven fue secuestrada la mañana del jueves en Irapuato. Posteriormente, fue encontrada sana y salva. Ante la ola de violencia que persiste en el estado, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y el alcalde irapuatense Ricardo Ortiz evadieron a la prensa en cuanto a temas de seguridad. El alcalde canceló su asistencia a eventos públicos tras el secuestro de una joven estudiante, y el gobernador evitó responder preguntas de la prensa en materia de seguridad. También, en Información Nacional, el periodista Juan Manuel Jiménez de la cadena ADN40 fue agredido por un sujeto durante la manifestación de mujeres contra la violencia de género en la Ciudad de México, hecho que quedó registrado en video mientras transmitía en vivo. Durante varios minutos, el periodista fue objeto de agresiones que fueron incrementándose, hasta que el individuo le asestó un puñetazo en la cara que lo derribó. Tras el golpe, las agresiones verbales contra el comunicador continuaron, mientras colegas trataban de protegerlo. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Más detalles los puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.